Bienvenidos a este espectacular piso que está ubicado en la calle Sindicom Moncholí, en Valencia. Tiene aproximadamente unos 120 metros cuadrados útiles. Estamos actualmente en el salón comedor, es muy grande. Tiene también una terracita. Es totalmente exterior. Se encuentra en la segunda planta de un edificio construido en el 2000 y con ascensor. Dos baños completos, ambos con bañera. La cocina se queda tal cual con su amplio lavadero. Y tiene cuatro habitaciones. Este es el segundo baño, un poco más grande, también con bañera. Y las cuatro habitaciones. Son muy grandes. Hay dos dobles y dos simples. Tres de ellas con armarios empotrados. Vestidos. La vivienda se vende con todo el mobiliario que podéis ver en este vídeo y en las imágenes. Tiene suelos de terrazo. Ventanas Climalit. Y está listo para entrar a vivir. Esta es la habitación principal. También con su armario. Y la última habitación. Todas exterior, a la esquina del edificio. Individual. Y la segunda terraza de la vivienda. Aquella era cerrada. Y está desabierta. Si estáis interesados en esta vivienda, por favor, contactarnos por la web o llamarnos al teléfono. Muchas gracias.